Bueno, un saludo cariñosos a todos. Este 11 de mayo celebraremos el Día de la Madre, donde tenemos preparado a través de un proyecto el gobierno regional que vamos a hacer una feria del Día de la Madre en nuestro polideportivo. Es muy importante que asistan porque van a haber múltiples talleres desde las 10 de la mañana. Van a haber actividades físicas, van a haber stands de ventas de artesanía, y después de las 18 horas vamos a tener un bingo del Día de la Madre, que pueden pasar a retirar sus cartones a nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dideco, que está frente a la plaza. Cada mamita puede llevar un cartón. La idea es que puedan disfrutar de un día donde vamos a tener artistas también, vamos a poder múltiples sorpresas, por lo tanto va a ser un día especial para todas nuestras mamitas, que puedan participar en esta linda actividad que hemos desarrollado y conseguido recursos a través del gobierno regional, de un proyecto de desarrollo productivo, en el cual vamos a potenciar a nuestras emprendedoras, quienes estarán con diferentes stands y diferentes emprendimientos en nuestro polideportivo el día 11 de mayo.